Central de Informaciones de RPP Noticias, 11 de la mañana con 37 minutos. Bueno, estamos con Juan Ortiz, representante de la Casa del Libro Viejo, quien ha venido a traernos de su fondo editorial esta narración completa del combate de Iquique por uno de los tripulantes de la Esmeralda, detalles curiosos y desconocidos, que va a ser presentado, por cierto, a propósito, va a ser presentado hoy en la Feria del Libro. Bueno, allí lo tenemos. Vamos a darle la bienvenida a Juan para que nos cuente de qué se trata esta entrega. ¿Cómo estás? Buen día, Juan. ¿Cómo estás? Gracias por la invitación. Esta obra es una publicación más de nuestro fondo editorial de la Casa del Libro Viejo. Y desde que se fundó la Casa del Libro Viejo, hemos ido centrándonos, investigando, editando y publicando libros relacionados al periodo de la llamada Guerra del Pacífico, o como algunos también historiadores, investigadores la llaman, la Guerra del Guano y el Salitre. Este testimonio que vamos a presentar el día de mañana en la Feria Internacional del Libro se titula Narración Completa del Combate de Iquique por uno de los tripulantes de la Esmeralda. Detalles curiosos y desconocidos. Es importante porque... ¿Por qué detalles curiosos y desconocidos? ¿Quién cuenta la historia? ¿Quién cuenta ese detalle? El que cuenta la historia es un marino chileno, joven de aproximadamente 22, 24 años de edad, que formó parte de la tripulación de la Corveta Esmeralda, que estaba comandada por el comandante Arturo Prat. Prat. ¿No? En ese combate salió victorioso, obviamente, el Huáscar, y en este combate de Iquique se destaca la participación importante de Miguel Grau, pero sobre todo el acto noble y generoso de Miguel Grau, que se ha puesto en duda por algunos investigadores a lo largo de la historia, historiadores chilenos, sobre si es que él tuvo ese acto de salvar a los náufragos chilenos que eran más de 50, que se estaban ahogando, porque recordemos que el Huáscar de varios espolonazos hundió a la Esmeralda. Recibid la hospitalidad generosa que el vencedor da al vencido. Han sido las palabras de un marino peruano al monitor Huáscar al estrechar la mano del marino chileno de apellido Seger, náufrago de la Esmeralda. Digamos que esta frase podría resumir puntualmente y perfectamente lo que contiene esta narración. Claro, y es importante porque el propio marino chileno reconoce, dentro de otras cosas, ese gesto de Miguel Grau de salvarle la vida, de alimentarlos, vestirlos, tratarlos como seres humanos. Vemos a un Miguel Grau ya como persona, como ser humano, respetar los derechos de los marinos y traerlos a buen recaudo a Iquique. Ese acto es reconocido en este testimonio por un mismo chileno. Y esa frase que mencionas, recibir la mano de que los vencedores da a un vencido, es de un marino peruano que le expresa a un chileno al cogerlo de la mano y al subirlo al monitor Huáscar. Al monitor Huáscar y además darle atención, alimentación y todo eso que muchos han cuestionado de Miguel Grau. Bueno, pues eso es lo único, lo que está reflejando, en realidad y reafirmando, es que Miguel Grau Seminario realmente es el caballero de los mares. Es el caballero de los mares. A partir de ese acto le dan el título de caballero de los mares. Ya no hay duda en realidad porque este es un testimonio de un sobreviviente chileno donde reconoce, entre otras cosas, ese acto noble y generoso de Miguel Grau. Bien, perfecto. Juan, mañana es la presentación en la vigésima feria del libro en el auditorio Clorinda Mato de Turner. ¿A qué hora es? A las 5 de la tarde los esperamos en la cuadra 17 de la avenida Salaverri, Parque de los Próceres. Es la 20 Feria Internacional del Libro. Esto va a estar disponible a partir de hoy, esta obra a partir de las 3 de la tarde en el stand 102 de la Casa del Libro Viejo. Muchísimas gracias, Juan, por haber venido. Juan Ortiz ha estado con nosotros, el fondo editorial de la Casa del Libro Viejo. A esta hora de la mañana, muchísimas gracias. 11 de la mañana con 41 minutos tenemos que unirnos a nuestra plataforma de radio. Vamos a ver qué nos dice la gente aquí que está caminando.